El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Todo ser humano lleva en las entrañas de su ser como el deseo de dar fruto. No queremos que nuestra vida sea inútil, no queremos que nuestra vida sea estéril, todos llevamos como esa especie de sentido de la fecundidad, muy dentro. Y efectivamente Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Es decir, ese es capaz no solamente de haber vivido la vida, sino de haber transmitido la vida, y la vida que transmite además es para enriquecer, es para dar más vida, es para quedarse en los otros. Y eso al fin y al cabo es lo que todos deseamos ardientemente. ¿Cuántas veces nos esforzamos por dejar a los que vienen detrás de nosotros mejor calidad material de vida? No, que tengan buenos estudios, que tengan buenas vacaciones, que sepan muchos idiomas, que tengan de todo, pero aquí el problema, la vida no es cuestión de tener. La vida es cuestión de ser. Que sean santos, que sean felices, que sean buenas personas, que sepan vivir en la verdad, que sepan reconocer sus errores, que sepan interactuar con los demás sin herir ni hacer daño. Si no, estamos tan intoxicados en esta mentalidad que tenemos, tan consumista, tan dura, que pensamos que lo que tenemos que transmitir a los demás son cosas materiales. Y no, no es verdad. El fruto que Dios espera de cada uno de nosotros son frutos de vida. No frutos de enriquecerse materialmente, sino frutos espirituales, frutos vivenciales. Entonces, ¿qué mejor patrimonio puede dejar una madre, un padre o un hijo que un buen ejemplo? Que un convertirse en punto de referencia para hacer el bien. Y eso es el fruto que Dios espera de ti. Y por tanto, creo que todos nos podríamos preguntar una cosa muy sencilla. Las personas que han convivido conmigo, las personas que han compartido camino conmigo, ¿qué han recibido de mí? ¿Han recibido cariño? ¿Han recibido comprensión? ¿Han recibido apoyo? ¿Han recibido siempre como una especie de cordialidad y acompañamiento incondicional? ¿He sido yo más el que he querido dar? ¿O he sido yo más el que he querido obtener de ellos, sacarles un beneficio, servirme de ellos para hacerme quedar bien con todo el mundo? Claro, es que la vida al final se convierte en un dar o en un recibir. Y creo que el Señor nos indica, si permanecéis en mí, daréis un fruto abundante. Porque al final, lo más bonito que podemos regalar a los demás es el amor de Dios. Lo más bonito que podemos regalar a los demás es ese saber que hay vida eterna, ese saber que hay esperanza, ese saber que se puede volver a empezar. Son tantas cosas tan importantes que si las vivimos, y si efectivamente, verbalmente, las podemos compartir, ¿qué tesoro y qué fruto tan grande dejaremos sembrado en el corazón de los demás? Y por eso, creo que tenemos que darnos, de vez en cuando, ese tiempo para preguntarnos. ¿Yo estoy dando un fruto? ¿Estoy regalando mi vida? ¿Me estoy dando a los demás? ¿Soy siendo vida regalada para que otras vidas crezcan y nazcan? ¿O voy a lo mío? Si permaneces cerca de Cristo, desde luego, Él te asegura que tu fruto permanecerá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!